48 años, 49 años que nos conocemos, así que... Y asado la mayoría ha comido. ¿Y quién asa más de los dos? Sí, creo que los dos los fines de semana tenemos la fría en casa, así que asado todos los fines de semana. Ahora la estaca, somos corajudos. Sí, es la primera vez. Asado sí, cordero, lechones, eso no, pero esto sí es la primera vez. ¿Y quién tuvo la iniciativa? El señor acá. ¿Ya? Me enteré una vez que se había anotado ya. ¿A qué hora comenzaron todos? Hoy empecemos a las 6 y media, hubo reunión con los fiscales, con los probadores, y después a las 7 empezamos a prender el juego, y después que sea lo que Dios quiera, me hacía Sanito. Bueno, la pinta está increíble. Sí, qué buena participación que están teniendo. Sí, vino bastante gente, espero que pueda andar bien la organización en todo. Nosotros, una vez que terminemos esto, está, se terminó la labor nuestra. Ya se terminó, ya se sientan a almorzar después como cualquier concurrente. Exacto, es como nosotros, como yo, viste, de pinta me paso, de plata no es caso. Gracias, muchas gracias. Chao, nos vemos.